¿Nos quieren enviar acá? Sé que nunca te van a querer igual El amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz con mi Mi error te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte qué pasó Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas porque Él va a estar ahí Escuchando qué vas a decir de mí De mí Y cuando lo ves Con tus ojos abiertos Te darás cuenta que Todos los momentos que Vivimos se quitarán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Que sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona son medidas Aunque no creas O no puedas Regresar Regresar A mi lado todavía Regresar 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 Regresar